La Universidad del Magdalena llevó a cabo la novena semana de la contaduría pública integrando a la comunidad académica a través de la virtualidad con una dinámica y creativa agenda de conferencias, olimpiadas, maratones, pruebas y mucho conocimiento. Verdaderamente que fue de gran acogida porque si analizamos día a día temas como el proceso de la reforma de la profesión contable, los desafíos globales del contador público. La Universidad del Magdalena dentro de sus procesos institucionales viene fortaleciendo esta formación del contador público. El principal reto que debemos asumir nosotros como profesionales, inclusive de cualquier profesión, es manejar mucho esas habilidades blandas que nos permitan tener herramientas para negociar porque nosotros como contadores públicos estamos llamados a ser asesores de negocios. El protagonismo lo tuvieron los alumnos y los miembros de la Asociación de Estudiantes de Contaduría Pública de la Alma Mater, quienes en equipo con el programa y la facultad organizaron espacios de interacción y aprendizaje sobre temas contables y financieros. La Universidad del Magdalena nos suministró tanto conocimientos como herramientas de comunicación efectivas que nos permiten desarrollar las habilidades que todo estudiante y o profesional de la contaduría requiere. Se ha puesto en práctica esos conocimientos que nos han brindado los profesores o las materias anteriores, temas de la hora, son temas actualizados, son temas que van saliendo. Temas como la cuarta revolución y cuál va a ser el papel del auditor en el futuro de la profesión. Nos permite abrir la mente acerca de los nuevos retos que estamos enfrentando nosotros como contadores que estamos en formación y nos permite conocer a lo que nos vamos a enfrentar al momento de iniciar nuestra carrera ya oficialmente como contadores públicos. Esta semana me pareció una semana realmente significativa, nos proyectó a nuestra profesión para ser esos contadores competentes. Considero que esta actividad permitió que los estudiantes no solamente demostraran interés en las temáticas planteadas, sino que también conocieran los diferentes espacios dentro de la universidad de los que pueden ser parte.